Mire, desde el pasado 16 de enero, Ana perdió a su bebé por una presunta negligencia médica en un hospital. Ella y su familia están de luto por la pérdida del pequeño Ángel. Le aseguraron que aún no hay aclaraciones al respecto por parte de las autoridades del nosocomio. El corazón de Ana se encuentra de luto luego de que el pasado 16 de enero perdiera a su bebé por una presunta negligencia médica en la clínica 110 del IMSS. Eran las 15 horas cuando Ana tuvo que acudir debido a que ya estaba en labor de parto. Las horas transcurrían, la dilatación aumentaba, pero nadie la pasaba a quirófano. Ana le pidió al médico que la atendía, que le hiciera cesárea, pero él se la negó. Y ya a las 4 de la tarde yo ya estaba totalmente dilatada. Mi dilatación ya era 10, pero mi niña estaba muy arriba. Que me hicieran cesárea y me dijo que no. Y el doctor dijo, ahorita le hablamos a tu familia. Se hicieron las 5, se hicieron las 6 y nunca le hablaron a él. El problema se hizo mayor cuando su estado de salud comenzó a empeorar a tal grado de poner su vida en riesgo. Me reventaron la fuente con un fierro. Se les pasó la raquia y me perforaron la membrana, la membrana madre. Y me les empecé a hinchar toda la mitad de mi cuerpo. Empecé a retener líquidos. Y no, ni así me pasaban porque estaba ocupada del quirófano. Fue hasta el cambio de turno cuando otro médico por fin la ingresó a quirófano. Pero ya era demasiado tarde. Yo les comentaba que mi niña ya no se movía, que era bien poquito lo que se me movía. Me la tuvo que sacar con forzas porque yo no sentía la mitad de mi cuerpo. Me duró una media hora reviviéndola, pero no pudieron porque la niña ya estaba muerta. De acuerdo con Ana y sus familiares, tanto personal médico como el área de trabajo social, le negaron el nombre completo del doctor que inicialmente la atendió. Así como el expediente médico, pues solo les dieron a firmar su salida. Me negaron el nombre del doctor. La trabajadora social me llevó con el director. El director también me negó el nombre del doctor. Y me dijo que yo hiciera lo que quisiera. Y que no me iban a dar el nombre. Porque estaba prohibido, no sé. Que varias veces me insistía que... 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 Que haríamos, pues... Que cómo le hacíamos. Que le hiciéramos... Que pensara que... Que la forma que yo quisiera... Pues arreglarnos. Por este caso, la familia de Ana levantó su reporte en el departamento de auditoría a patrones del IMSS-ARIA, en donde aseguran no han tenido ningún avance. De igual forma, acudieron a la Fiscalía de Jalisco para realizar su denuncia y así dejar un antecedente. A través de comunicación social, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que la Oficina Nacional ya se encuentra revisando el caso para aplicar las medidas pertinentes. Con imágenes de César López y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.